Bienvenidos al canal FIT FORMES Hola, soy Yadira Ogas Vamos acá a hacer unos sumos y squat sostenidos ¿Por qué sostenidos? Porque cuando subes, debes contraer el glúteo Trata de mantener el pecho arriba, la espalda recta Sostén muy fuerte entre tus piernas, la mancuerna o el peso que utilices Flexiona, lleva las rodillas a 90 grados Cuando bajas a 90 grados, empuja con tus talones Haz el esfuerzo con la parte posterior de la pierna Cuando subes, no termines de extender la rodilla Cuando subes, contraes el glúteo y baja Baja lo más que puedas Que la rodilla llegue a esos 90 grados Hasta que termine todas tus repeticiones Mantén la postura y mantén la técnica Tu laboral personal